Suban los vídeos. Buenas tardes a todos. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Fin, saludo. ¡Buenas tardes! ¡Mira qué pelo que te traigo hoy, papi! ¡Mira! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Uh, uh! Es el tema de él, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué timón, boludo! Eh, hola, chat. Ya los vimos. ¡Ay, hola, chat! ¡Hola, chat! ¡Hola, chat! ¿Cómo están? Están ahí, están ahí. Están ahí, hola. You there, you there. Ok, ok. El bot, estoy acá también. Tranquilos, bro. La cabra, la cabra, las cabras están acá. No entiendo. Las cabras están acá. Si buscás otro tipo de animal, quizás la clavas. Sí, quizás la clavas. Buscás algo más, un poquito más. Otro distinto. Un poquito menos me, un poquito más más. Y la cabrita, no, cabrita, pedazo de cabra. Pedazo de cabrón. Cabrón. Cabrón, tú eres un cabrón. ¿Qué dice? Tú eres un cabrón, loco. Si Morte fuese de Puerto Rico, no sería una cabra, sino un cabrón. No, amigo, qué divertido que Morte sería puertorriqueño. Ahora, pa' ver, que está pasando, cabrón. ¿Te imaginas Morte puertorriqueño? Sí, no manejaría una rama, manejaría un Lambo. Un Lambo, sí. Un Lambo y... Y se la pone a 200 y se muere y te queda como una leyenda. Queda como una leyenda, pero lo importante es que antes de morirse, subí una historia fumando Zaza. Fumando Zaza en el Lambo. Claro, yendo, poniendo destino. Y Times Square, porque iba a tocar en el Times Square. Y se la pone y queda como una leyenda. Sí, sí, queda como una leyenda. Si vos te morís. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo quedaríamos nosotros si nos morimos hoy? ¿Qué se recordaría de nosotros? Para mí, mirá, ahí está la cabrita. Ahí está la cabrita, está flaca, igual no sé si... La cabra le faltan un par de kilómetros más. Para mí hoy, feriado nacional. 100%, dos días mínimo. ¿Qué? ¿Qué te reís? A mí me cancelarían por timbero. No, a mí no se me recordaría por nada. No, 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 para mí no. A mí se me diría que soy un timbero, que le cagué la vida a los pibes y que al fin me morí. Bien muerto te van a decir en Twitter. Bien muerto te van a decir. Bien muerto este. En Twitter van a decir, sí, bien muerto. Le arruinó la vida a mi nene. Está gritando Showtime en el colegio. Seis años en el jardín. Con el celu. Tirando un par de slots. Habría que defender mi imagen igual, ¿no? Chat, podemos hacer una promesa de que si yo me muero el día de mañana y no me puedo defender porque obviamente mi cadáver no va a poder hablar por sí mismo. ¿Me defienden? ¿Me hicieron la piola? Dejá un statement. Claro, yo quiero dejar un... ¿Lo dejo? Sí, déjalo. Ok. Pero grabado, tiene que ser vos. Listo. Y la intro del video es esta. Mirá, sacame la música, Pato. La intro del video es esta. Pero ponchame a mí, Neumo. Claro, no lo tiene que hacer. Porque soy yo el que estaba hablando. La intro es esta. Esa es la intro. Pantalla en negro. Bien de youtuber cancelada. No, pará. A ver cómo es. A ver la intro, a ver la intro. Si estás viendo esto, es porque estoy muerto. Fuertísimo, igual, amigo. Es fuertísimo. ¿No es la que tiran? Si estás viendo esto es porque te moriste. Es fuerte, fuerte, fuerte. Si estás viendo estos es porque me moriste. Si estás viendo estos videos es porque te moriste. No, a mí de la nada me salen videos de gente que dejó un mensaje que se estaba por morir en YouTube. Y yo estaba viendo un sparring de Mayweather. Pero el... ¿Qué? ¿Qué estás buscando? Amigo, ¿nunca te salen? No. Tipo, gente que está enferma y hace un video en medio ahora hablando y es el último video que tiene. Tipo, es como, pará, boludo. ¿No te salen nunca, amigo? No, no, Germis. No, a mí me han parecido videos de que, no sé, viajamos en primera, ponele videos de Luisito Comunica con Brando de Líneas. Sí, también, también, también. No sé, videos de Willy jugando al Rust o Vegetta jugando al Rust. Clip de Seco, Brando de Tense. ¿Se dice Vegetta o Vegetta? Vos sos el tipo que sabe. Yo te pregunto, es la ignorancia absoluta, ¿eh? Creo que hay, o sea, no hay una manera correcta de decirlo. Vegetta. Eh, Vegetta. Eres el mejor youtuber. Eh, Vegetta. Yo me acuerdo de ese, mirá que nunca vi. Es con J. Vegetta. No, es Vegetta. No, Vegetta, con J. Vegetta como Vegetal. Vegetta. Ok, el Vegetta 7. Vegetta. ¡Y, bueno, todos! Esos tipos, es increíble como esos tipos siguen haciendo contenido y siguen, amigos, ¿cuántos están esos chabones? Y los chabones, amigos, son históricos, son jefes, son capos. Willyrex, Alexby, Luzu, Vegetta, Lana, bueno, Lana con Luzu, ¿no? Pero, ¿qué más tenés ahí? Sí, Stacks. ¿Vos conocías mucho de la movida? Yo era parte del grupo de los pibes. A mí no me consolidaron y no me pusieron de nombre ni me metieron adentro del grupo. Pero estaba cerca. Estaba ahí nomás yo. Sí, sí. Y me excluyeron. En el video que vimos la otra vez tuyo cuando al Minecraft, hablabas un poco español de España. Yo siempre al español de España. Ahí me tenía mi sueño haber nacido en Cataluña. Es increíble. Mi sueño era haber nacido en Cataluña y tener una computadora gamer a los 15 años. Era lo único que necesitaba. No puedo creerlo. Ese video me encanta escuchar tu voz hablando gallego. Es buenísimo, amigo. Tengo peores, tengo videos peores hablando más gallego todavía. Pero, ¿están disponibles en YouTube? Sí, están disponibles en YouTube. No, muy terrible. Sí, si querés, en vez de buscarlos como unos boludos, hagamos una sección algún día de descansemos a tutu. Sí, descansemos al gordo YouTuber. Hacemos el gordo y descansamos. Pero hoy, mírate hoy, gringo. Mirá, si a mí hace unos años alguien, que habrá habido personas que me le dijeron que iba a ser gordo, que no iba a servir para nada, que nunca me ibas a elegir en educación física, que ni se te ocurría venir de mi casa a estudiar, porque ni en pedo estudio en los gorditos. Seguramente me va a poner una torta enfrente. ¿Y el olor a chivo encima? El olor a huevo que tenés de gordo. Yo no quiero ser el amigo de él. Esos eran los mensajes que me llegan a mí en la secundaria. Y mírate ahora, estás laburando en una YPF, pibe. Está muy bien, porque YPF Full nos da muchas bienvenidas y muchas alegrías a nosotros. Muy bien. Así que te felicito por estar trabajando en una YPF. Pero, por ejemplo, si estuvieras trabajando en... Un salvavidas. Si estuvieras trabajando en, por ejemplo... ¿Qué marca no nos paga, no nos da nada, gorda? Si lo puedo ningunear. Chupame la pija, Losquitech. Bueno, ¿por qué atacaba a Losquitech? No sé, al toque. Atacadísimo, atacadísimo. Quiero atacar una marca y re... No sé qué marca... ¡Qué bien que la remé! Sí, la remaste bien. ¿Me querés? No, EPF. Y está perfecto. No, bien remado, fue bien remado. Igual, no sé qué pasa. ¿Se enojarán los chicos de YPF? ¿Por qué? ¿Por decir que es hermoso? Nosotros tenemos Nasta gratis, ¿no? Todo el año. Tanque. Dos tanques por mes, tres. Mentira. Mentira. Igual estaría bueno. ¿Chino o no? Chino, girano es un par de Nasta. Sí, algo, boludo. Tres, cuatro tanques por mes y ya está. No te estoy pidiendo más, boludo. Yo quiero llegar a la YPF con una tarjeta y que por deslizarla me regalen uno de los tarritos esos de aceite, un combo YPF y un tanque lleno. Un tanque lleno. ¿Y tanque full? ¿Qué más querés, gringo? ¿Qué más querés? Nada. ¿Y tanque full? ¿Estás ready? ¿O no? No tiene ni auto, bueno. Y hace falta auto para caronafto de repente, boludo. Si yo voy y me traigo cuatro bidones llenos en Nasta a casa todos los meses. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirme que no tengo auto y no me los puedo llevar? Forro. ¿La concha de tu madre? Yo quiero tener Nasta, Tengo Nasta. Ah, pero quiero hacer automac y tengo que ir sin un auto porque dice automac. No, la cantidad de veces que hacemos automac caminando nosotros. Yo camino. Sí, vos pateás a la calle. Yo la cuadra de McDonald's la he recorrido bastantes. Sí, bueno. Las di muchas vueltas. Pero porque yo giro en torno a lo que quiero. Mirá, es un mensaje. Yo giro en torno a lo que quiero. Ok. Menos a gente que es muy gorda y difícil girar alrededor porque tengo que caminar mucho. Sí, no, le tenés que saltar. Tengo que saltar a esa persona, sí. Che, ¿podemos compartir un video rápido? Sí. ¿Te puedo mostrar un video? Sí, obvio, podés. Chino, escúchame. Te voy a pasar un video que vimos hoy. ¿Cuál vimos? ¿Vimos? ¿Yo vi? Sí, creo que sí lo viste. Ya te digo. ¿Me das un segundito, pibe? No me acuerdo que lo hayas visto, pero está bien, flaquito. Pibe, me das un segundito, pibe, que lo busco el videito rápido. Disfrutá, pibe. Es un videito. Che, estoy hecho verga. Le quiero contar a la gente del otro lado que hoy fui a boxeo casi dos horas y me duele el orto. Tardaste mucho en hablar ahí. ¿Qué pasó? Amigo, estoy hecho pija. Necesito tomar aire para hablar. Estoy hecho pija, estoy hecho pija. Listo, lo dije. Quiero pelear, quiero subirme al ring y pelear. No importa mucho el resultado. Quiero pelear. La concha bien de tu madre, quiero pelear. Me cruzás por la calle, parate de mano, cagón. Si te da. Acá lo encontré, Germán. A ver. Acá lo encontré. Lo paso al de Madrid. ¿No? ¿Así son los vibrios? Ahí está. Me inundí yo a mejor, pero me duele un poquito. Ese video quiero. Quiero que pongas ese video. Y vos sí lo viste. A ver, ¿cuál es? Lo viste, lo viste, lo viste. Porque hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar muy atentamente esto. Porque nos bajaron un re mensaje, amigo. No, lo vi. Nos bajaron un mensaje, chicos. Esto es para profundizar. Quiero que todos que estén escuchando esto en este momento se sienten a agarrar en un lápiz una hoja y hagan un resumen de lo que este tipo le va a contar porque es un tipo que es 100% su lugar para opinar. Es info de calidad, sí, es info de calidad total. Pónelo, por favor. Pero hay una realidad y hay una realidad y que sos gordo. Si yo tengo que decir lo que sos... Hay una cosa y solo una cosa con la que no estoy de acuerdo en este video y es la palabra sos. Pará, pará, pará. Pausa rápida ahora. Es la única cosa con la que no está de acuerdo, el sos. Todo lo otro... Una, o sea, todo lo que le dijimos después, él está de acuerdo. Mirá todas las palabras que tengo acá. ¿Las ves? Esta que dice sos... Esta no me agrada. Esta no me agrada. Esta sacala de la ocasión. Sí, sí. Bueno, seguimos viendo. Que esto sigue, esto sigue. ...es importantísimo en las palabras que usamos. Ahora, cuando alguien ajeno a nosotros nos dice vos sos tal cosa y nosotros no tenemos la capacidad de filtrar, es muy probable que terminemos creyendo eso. Y bueno, por ende, adoptando esa identidad que tanto no... A ver, otra pausa más. Lo que hablamos con el tutu es que al gordo, aunque no le digamos sos, estás... El gordo es gordo, boludo. No va a cambiar que le digamos sos o estás... O sea, no es que al gordo le decís gordo y dice ¡Ay, no, soy gordo! Es gordo. Y no es que... Le decimos gordo, él lo sabe que es gordo también. No le digas más sos gordo. Decirle, estás gordo, porque eso lo hace más flaco. Claro, es verdad. No lo desfríes. Eso lo ponen ayunas, instantáneamente. Lo ponen raqueto. Es raro eso, amigo. Es un concepto raro. Pará, ¿cómo termina el video, boludo? No me acuerdo cómo termina. Está gordo. Claro. Sí, nadie lo discute. Ahora, no es gordo. Es gordo. Pará, frename, frename. Vamos a traer una balanza y vamos a traer a este pibe y vamos a discutir con el muchacho. ¡A muerte vamos a discutir! Hay que traer una balanza y subir otro TikTok respondiéndole. ¿Qué dice, amigo? ¿Pero qué está diciendo? No asuma su identidad. Entre estar y ser. Yo una vuelta hablé con un integrante de mi familia que me contó que está yendo a grupos para el control de peso y bueno, todos hablan, bueno, estoy gordo por esto, por esto, por esto. Y el loco que dirigía el grupo les dijo, bueno, lo primero que tienen que aceptar es que ustedes son gordos. No, vos no sos. Vos estás. No te cases con esa identidad porque entonces, consciente o inconscientemente, te vas a encargar de cumplirla. Vos decíte, estoy gordo. Es algo transitorio. Y por favor, si van a hablarle a alguien, ojo, cuando dicen el sos tal, ni gordo ni nada negativo, el sos es como que condena, es lo que genera identidad. Profe. Sí, Santi. Profe, ¿puedo explicar lo que entendí? 100%. Esto es, si lo tuviese el chico ese enfrente. Sí. Sos un mobólico. A ver. Sos un idiota. Sos un pelotudo. Estás boludo. Sos un imbécil. Probemos de nuevo. ¿Estás de acuerdo de que sos un pelotudo? ¿O no estás de acuerdo de que sos un boludo? Eso es distinto. Estás hablando por encima de un clip que está actuado. Estás. Sos. Sos una persona que no buscó información. No, no es una persona. No es. Estás hecho de materia prima humana. Bien. Estás armado con órganos. Con átomos. Es un conjunto. Sos un conjunto. ¡No, no es! ¡La concha de mi madre! ¡No es! ¡Dejá de pensar que es! ¡Dejá de pensar que es! Estás compuesto por átomos. Ahí va. Que derivan en que sos... No, no, nunca sos. Perdón, Santi. Es que no puedo. Pero, Santi, no puedo decir no sos. Eso no está mal. Me irrita. Me irrita que asocies el que soy. ¿Qué soy? Es verdad. Vos sos un ser humano. ¿Por qué asumís que sos un ser humano? No, estás hecho un ser humano hoy. Mañana no sabemos. ¡Hoy! Sí. O sea que soy el presente. ¿Qué sabés que soy? Me gustó, gringo. Le bajé de alta. Estás pelotudo, no sos... Yo creo que él... Tiene un punto. Dicen ahí en el chat. Sí, si te quedes fuera... No es que no tiene un punto. Nosotros no estábamos llevándole la corriente a lo que dice. Llevándole la contracorriente a lo que dice. Le estábamos llevando la contra de que el chabón se puso a hablar de eso en un video que está acabado. Un video que es joder y todo el día le decimos a muerte sos gordo y lo decimos jodiendo. O sea, agarrá un programa donde a alguien por primera vez le digan sos gordo y se enojan en serio, boludo. Agarrá un clip donde haya pasado algo trágico que tu aporte y tu opinión sume a la situación. Vos lo que estás haciendo es agarrando un clip que está fuera de contexto, que es literalmente mentira y te pusiste a hablar como si fuese Freud y sos un... Mólico. No, no es... Estás hecho una persona con cromosomas. Además te quiero montar un granazo gigantesco a vos y a todos tus parientes. Los comentarios son... Léelos, a ver. Los comentarios son... Educaste. Emoji estrella, emoji carita, emoji beso. Los comentarios son... Nunca jamás lo había visto de esa manera. Increíble como una palabra marca la diferencia. Estoy de acuerdo. Y no sé si lo decís por muerte o no. Pero creo que lo de muerte, Santuti Unicornio, era parte del show. Bien, entendió. 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 ¿Qué más, Ger? Contanos. Siento que pasaste por mucho para llegar a esas conclusiones. Qué genial. Es muy raro. TikTok es el mejor lugar del mundo, amigo. TikTok es... Es arte, TikTok. Es el mejor lugar del mundo para esas cosas. Es terrible. ¿Qué más, Ger? Más gente como vos. Aplausos. Nunca mentiraron. Igual no es que no estoy de acuerdo que haya más gente como vos. Está todo bien, pero justo con ese clip es raro. Agarralo con cualquier otro clip. Ese mensaje siento que era el peor clip para hacerlo, boludo. Exactamente. Exactamente. Che, escúchame. Y si le invitamos al programa y lo ponemos con un psicólogo al lado y a Morte... A él. Y empezamos a decirle a Morte enfrente, sos gordo, sos gordo, sos gordo. Explota. ¿Qué le pasa al chabón? Sí. A mí siempre me choca cómo están resaltando el cuerpo de Morte en ese programa. Siempre con chistes, pero igual. Se me hace muy fuerte. Ay, qué poco humor que maneja la gente, muchachos. Ustedes es lo que tienen que entender en esa mesa. Pará, yo siento que en algunos momentos la gente lo está trolleando con los comentarios. ¿O no? Lo deberían trollear. Pero no sé, ¿qué dicen? A ver, como por ejemplo, ¿qué? Qué raro, Unis, siendo sos gordo, si antes él lo era. Es que eso es lo que la gente no se da cuenta. O sea, pongo el monitor de acá al medio, ¿eh? Algo que la gente no se da cuenta es que todos los que estamos en esta mesa, Morte ahora actualmente, pero todos los que estamos en esta mesa... ¿Fuimos obesos? Todos. Yo fui obeso, Morte fue obeso... Y Uni fue obeso. Mirá lo, Uni. Uni de chiquito. ¿Tenés una mía? A una mía debe haber cargada, pero lo tenés al cuatro ojos ahí. ¿Te acordás, Chino, la que pasé la otra vez que tengo la chomba azul y negra? Que la puse en Twitter. La pasé un montón, igual si querés te la reenvío. Capaz la tengo a mano. El nosotros haber sido gordos nos permite poder joder y descansar con lo que se nos canta el orto. Porque sabe que ese... Morte sabe lo que se siente, nosotros sabemos lo que se siente. Y nos llamamos los tres bien, somos tres amigos que nos queremos un montón y jodemos con todo lo del otro. Porque es parte del humor joder con las cosas de tus amigos. Voy a pasar fotos mías. El fat pass, es como los shaggy que se dice en la N-word. Nosotros tenemos la fat word. Sí, gordo. Tenemos la G-word. Laburé ese concepto que me gusta. Tenemos la G-word nosotros. La fat pass, el fat pass. El fat pass, no, el fat pass. Sí, sí, sí. Y nosotros podemos decirnos gordos y podemos joder con la obesidad de la persona que es nuestra amiga. Porque tenemos el fat pass, fuimos gordos. Te banqué. Y hablando de personas que fueron, son y serán... Es... ¡Marte! ¡Cabra! ¡La puta cabra! Me hizo el salario anterior. Maripas. Maravilloso, eh. Acá llegó, acá está. Acá lo tenés. En vivo, en directo. Pará. Habla él, habla todo un país. Antes de que hable, Franco, sentate por favor en la silla rápido. Hay algo que te tenemos que mostrar. ¿Escuchaste algo? Se me 100% sincero. ¿Viste algo? Venías escuchando. No, no, ya lo había visto. Ok, necesito que opines de... Opina. Opina cerca de ese video, a ver. Estás 100% de acuerdo. ¿Sos consciente? Perdón. No. Perdón. ¿Estás consciente? ¿Estás consciente? Pará. Pero ustedes tienen una postura diferente a la mía. Ah, a ver, contame. A verla. Estás bien, Pato, eh. Para mí no está mal lo que dijo. No. Nosotros no dijimos que está mal. Nadie dice que está mal lo que dijo. Nadie dijo que lo que dijo en profundidad está mal. Lo que sí está mal, que nosotros... Mi opinión, que está o no está, eso no es, según la percepción y el ojo humano de cada persona que corresponde en su espacio terrestre en materia gris. ¿Vos, Morte? ¿Considerás que hablar de un tema tan serio con un clip tan falso está bien? Desarrolla, por favor. Capaz lo agarró de ejemplo, pero me parece que no es el para mí para agarrar lo de ejemplo. No. No, para mí tiene toda la razón. Vale, boludo. Se gana la gente de OEL. Yo me sentí muy mal cuando me dijeron sos. Porque yo dije, no, guacho, yo no soy, yo estoy. No más. De una. ¿Re? Mierda. Y ustedes me empezaron a decir, no, 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 vos no estás, vos sos. Claro. Y medio como que mi cabeza hizo como que yo no voy a adelgazar nunca culpa de que vos me dijiste sos. Para que nosotros te digamos eso, ¿no será porque te comes tres ratas por día también? Eso es mi problema, pero eso no me hace gordo. Yo estoy gordo porque vos me decís que soy gordo. Por eso estoy gordo. El ingerir azúcar a la hora de tomar algo e hidratarte. O sea, yo nunca voy a estar gordo si vos me decís que estoy gordo. Yo voy a ser flaco, pero voy a estar gordo. Si vos me decís sos gordo, voy a estar gordo. Entonces yo nunca voy a poder estar gordo o sentirme que estoy gordo. ¿Qué tiene que ver? ¿Me entendés? Porque yo no soy gordo, yo estoy gordo. Y eso es algo que vos no te das cuenta y a mí me jode. No hay que ver. Qué gordo, idiota, vos te pones a hablar tan serio. Sos un gordo idiota. Gordo e idiota. Y ¿sabes qué? Sos. De S, de O y de S. S o S. No, y también me gustó el TUD de un concepto. A ver. Que nosotros al haber sido gordos. Escucha esto. Tenemos, viste los yanquis. Que dicen la N-word. Escuchame, escuchame, escuchame. ¿Qué? Es un tema delicado. ¿Qué? Hay muchos chicos que tal vez son gordos y nos escuchan. Ay, qué bronca me da cuando se pone a ganarse la gente. El gordo dice, mole, que para que me creo que hago los pies. Lo odio, lo odio. ¿Por qué se gana la gente? Mirá, gordo. Escuchame una cosa. Te estábamos diciendo antes de que digas esa boludez. Sí. Nosotros, al haber sido gordos, mucha parte de nuestras vidas, y nosotros me refiero a los tres, ¿ok? Porque los tres fuimos muy gordos. Fuimos. Sí. Hablen por ustedes dos. ¿Qué querés que te siga diciendo que sos gordos y me siguen pegando? ¿Qué querés que te diga eso? Que estoy, que estoy. ¿Estás gordo? Muy bien. Estuvimos gordos. Bien. Bien. Muy bien, excelente. ¿Ves que no son gordos? Por algo no siguen estando gordos, porque no eran gordos. Entonces lo que le dijeron, sos gordos, se confundieron. Estaban gordos nomás. Bien. Bien. Escuchame una cosita. A ver, Santi, si la podés llegar a arreglar. Ay, gordos, te voy a lo trompás. Desarrollamos un concepto que es que nosotros, como por ejemplo, no sé, el caso de Estados Unidos. Ojo que hoy me levanté con un poco de autoestima. ¿Y qué concha tiene que ver? ¿Qué importa? ¿Me dejás terminar el concepto, pelotudo? A ver, Santi. Nosotros tenemos un permiso, que es el mismo permiso que tienen los negros en Estados Unidos. Lo tengo en la mochila. Que es decir la N-word. ¿Viste que los negros en Estados Unidos se dicen la N-word entre ellos? Pero si no son negros y decís la N-word, te pueden cancelar de todos los lugares. Exactamente. Habidos y por haber. O sea, ¿ustedes consideran que son gordos y no que están ni que estuvieron? Y que por el simple hecho de que ustedes consideran que son... Estuvimos en tu hogar así, estando flacos. Exactamente. Me pueden decir... Supe ser, gordo. Supimos ser. Supimos ser, supimos lidiar con ello. Supimos cambiarlo. Supimos estarlo. Y supimos estarlo. Por lo tanto, al haber tenido traumas y cosas que llevaron... Y en algún momento... Mirá, Franco, ese era yo. Mirá. Haceme zoom. No se electrocutó, era el pelo que tenían en la época. Bueno. Se enojó con el LOL. Mirá, amigo. Se quería trafar en Super Saiyan. Dejame decirte, gordo, mirá lo que era. Totalmente. Esa foto, pestañe. Claro, yo entiendo eso. Pero ustedes dos, en algún momento, cuando estuvieron gordo, estuvieron en un programa donde te pegan y te pegan todos los días para mejorar el rating de un programa. Bajándome la autoestima a un tercer conductor. No, la autoestima te la bajaron. Viniendo a ponerle la mejor. Me empiecen a sacar el clip. Alguna vez cuando estuvieron gordo, vos compartiste mesa con dos personas. Compartí salón con 28 homogólicos que no me paraban de decir gordo y me hacían bullying que es peor que dos amigos tuyos que te tratan bien y te quieren un montón todos los días y te digan gordito de vez en cuando. Y te pagaron el business. Y te pagaron el business. Amigo. Claro, tenemos un... Me aguchean, me pegan, me dicen cosas, sobre todo vos, Santiago. Chupame la VR. No te hagas el boludo que de lo mal que te sentís, con lo mal que me siento yo con las cosas que decís, me pagaste un business. Vos te zarpás con él. Me pagaste un business... Te pagó un business para maltratarte. Me pagó un business para pedirme disculpas, porque él sabía que yo me sentía mal. Estoy de acuerdo. Sí, no, sí, mi importancia y mi prioridad en ese viaje era que vos aceptes mis disculpas. Che, hablando de viaje chino, ¿tenés el video que mandé? Era lo que yo mandé. Era lo que yo necesitaba. Mirá lo que vamos a ver. Pero pará, necesito que sea así en nuestras cámaras, porque no soy un carajo si no. O sea, ¿se puede poner solo en limpio? ¿Qué vamos a ver? Vos bancá. Vos cerrá el orto. Vos cerrá bien la concha. Santiago, está el programa hinchándome la larga. Hoy tiene un regalo para el tercer bloque. No te pienso en un carajo. ¿Sonido? ¿Sound? ¿Sound? ¡No! ¡Cámonos, no hay sonido! Yo ahora, cuando termine esto, yo tengo que hablar algo de Santiago. Pará, molico. Me voy del programa y sigues hablando de cosas mías. ¿Qué te pensás que es esto? Bueno, hola. No sé si esto... Esta es la intro. ...se va a usar en un futuro o no. Te puedo decir ahora la cámara rápida. Tú fuiste con Night Vision, se ve increíble. Te quiero decir algo muy loco. Desde que estoy acá, como que están pasando cosas tan lindas que como que estoy motivado para hacer un montón de cosas. Que yo soy la mamá de España. Mamá, mamá, mamá. Arriba España. Arriba España. ¡Chulco! 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 Santi, que acaba de pasar. Entra en un jueguito. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Vos hace nada en el programa, dijiste el número 22. Amigo, no puedo leer. Esto lo contamos. No tiene sentido esto. O sea, yo en el programa aparte dije... Amigo, esto si lo planeás es el mejor script del planeta. Esto es re película de terror. No, esta imagen que está en el punto de ver, chat, no tiene valor. Bueno. Oji. Oji, look at alli. ¿Qué ha hecho Santiago? Esto no es serio. ¿Se corta ahí? Sí, pero porque es la intro nomás, la que pasamos la otra vez. Entendé, tío. No, no, no. 20 cadáveres envías, envías. Esa es una secuencia increíble. Es una secuencia increíble. Chicos, ¿querés saber por qué yo llegué tarde? A ver, me interesa un montón. Tengo la culpa yo porque... Tengo que contar cosas de Santiago Rodríguez. Upa. A ver. Santiago Rodríguez. Nombre y apellido. Yo fui amigo de Santiago Rodríguez. Eras. O sos. O fuiste. Era. Pero... Allá Santi me contó un secreto. Muy grande. ¿Malo o bueno? Me dijo... Tira la tanda que te doy algo. Eso me dijo. Allá me dijo... Tira la tanda que te doy algo. Y... Y no sé qué significa. Me había gustado más la de que, perá, celor, te enseñaste un coso que decía tanda. No, no. Esa estaba buena, la tanda. Sí, también está buena. Es orgánica. Me gusta mucho más la de tu culo. Chupame la verga. Esa sí, boludo, la tanda. Tanda. Chau. Chau. La reina de la noche. La diosa del mundo. Yo no podré salvarme. Podrás salvarte tú. La tela de la araña. La uña del dragón. Te lleva a los infieles. Y bueno, Pato, ¿eh? ¿Qué opinás vos, Pato? Y bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Ponchame, ponchame a la izquierda. Ponchame a la derecha. Me abandonaron. ¿Y qué problema hay? ¿Te pensás que no se trimea solo yo? Años. Son años de experiencia. ¿Cómo andan? Bueno, quiero hablar con el chat. Ustedes son mis compañeros ahora. Se fueron. Estos tipos desaparecen. ¿Saben cuándo levantan ellos? Cuando quedan 12 segundos de tanda, ellos van y se levantan. Esperan. Ellos esperan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Che, el viernes venimos a laburar o no sabemos todavía, Chino. Vamos a tener que venir, me parece. Pero bueno, veremos. Todavía no se sabe. Ok, eso es un no. Hay un 50 y un 50. Eso es un no. No, un 50 y un 50 es un no. Ya, claramente es un no. Sí, sería más porcentaje. O sea que esta semana es hoy, mañana y bueno. Eh, arranca la Copa América, boludo. Arranca la Copa América. ¿Cuándo arranca? En dos días arranca la Copa América, ¿no? No están muy manijas de ver los partidos, boludo. Yo tengo muchas ganas de ver esos partidos. Siento que lo vamos a romper. Uh, este frame me gusta, ¿eh? Dejame acá. Bien solo. El 20 a las 9 pm. Ok, qué lindo horario encima, boludo. Es un gran horario ese. 9 pm me encanta contra Canadá. Les vamos a explotar y lo jete. Aunque igual ya no me preocupa si no ganamos el primer partido. Porque hay buenas experiencias con perder el primer partido de grupos. Pero tengo que admitir igual que no me motiva tanto. O sea, no es que no estoy tan motivado por la Copa América. Pero acabamos de venir de ganar un mundial. Hay que hablar con realidades. Ganamos el mundial. Es distinta la emoción. Pero si ganamos la Copa América de nuevo sería espectacular. El tema es que bueno, nada. Es como venimos de ganar un mundial. Bueno, entra el equipo a la cancha. Está Franquito con la nueva velidera. Este equipo detrás de Santiago Rodríguez. La dupla fantástica. Explosión. Sinergía. Va, goles. Pases. Dale, amigo. Dale, amigo. Y va. Adentro. No. Cómo rebotó ese ojete. Mirá, Chino. No lo puede creer. Ahora es el turno, amigo. Ah, esa vuelve. Se pone Santiago Rodríguez contra la mesa. Franco que prepara la mano. Mide. Está por atacar Franco. Escomoda. El culo. Y a... Entro. Espectacular. Cada uno a su lugar. ¿Me van a pegar en la cola? ¿Me dolió? Un montón. No sé lo que me duele la mano. No me peguen. Basta. No, no quiero. Basta. No quiero. No quiero. No quiero. Basta. Basta. ¿Pero por qué querés? Si no te estamos poniendo... ¡Ahora que quiere esta puta! ¡Ew, puta bro! ¡Ew, puta! ¡Ew, puta! Escuchame. Campeones Che, no me escucho Escuchame, quiero ser completamente transparente Porque yo siempre soy transparente No sos transparente siempre, no mientas Santuto se ha robado Mentira Santuto se ha robado A ver, hace el 4, hace un 4 A ver, Santi, hace un 4 Mamá Santi Mamá Hace el 4 Hace el 4 Bien Está bien el, boludo Muerte cero, pa Muerte cero, pa Che, hay un olor a porra en el estudio este, boludo Ahí me escucho Franquito, ¿te podés sentar en la silla? Franquito Por favor, ¿te podés sentar en la silla? Amigo, no muevas la mesa Que después, no te cuelgues ahí A Mario no le gusta Amigo, a veces me tiene que bancar porque Mario Pegolini Esta la pago cara, Mario Pegolini A ver, yo quiero, quiero Esa te banca, igual ya te acostaste encima ¿Cómo no te va a bancar? Te re banca Sí, como en tu silla Tu sillón Che, yo ya no puedo dejar Yo no me puedo sentar ahora ¿Por qué? Porque te pegué en el culo Pará, ¿por qué no te haces parado? ¿Por qué no me haces un mate? O sea, mirá, haz esto Agarrá el mate ¿Por qué no haces un mate, amigo? Y nos divertimos ¿Por qué? Mirá, mirá ¿Por qué no gira el mate? Amigo, ¿por qué no gira el mate? Eh, falta el rubio Eh, son sativas buenas esas, ¿ah? Eh, ¿por qué no gira el mate? Es buena, es buena el mate Son sativas buenas Escuchame Es buena narrativa Franco, te voy a dar Sí Esa sativa Fueron cuatro o cinco secas, más o menos Y mirá cómo estoy Ah, no, te activó mal, Franquito Uy A mí hay gente que voy a ir al kiosco No, amigo, estás impecable Impecable, no Escuchame ¿Te puedo recomendar algo? Agarrá el mic con la mano Y quédate parado Y que Neumo te ponche ahí Y ya está Y streamás así Claro Bueno, entonces Hola Hoy vamos a estar entonces Que aprovechamos que lo tenemos Morty parado Sí Vamos a hablar de dinosaurios ¿No? Hoy tenemos de temática de dinosaurios Morty vas a exponer El chino dice que tal cual Acerca del tiranosaurio Con un cuello largo Uní tiene la lista de cómo son los dinosaurios Uní me da el nombre y me dice la característica Si es herbívoro, carnívoro Exactamente Bueno, el primero que Franco El favorito de Franco Es el Velociraptor Carnívoro No es tan gordo Pero bueno, depende de la etapa Que esté en animal Y nada El otro Santi El que me gustaba mucho a mí Es el cuello largo El cuello largo Que imitaba siempre una demostración De caminata medio dura Daba como a entender Que era un dinosaurio con problemas ¿No? Con problemas de columna ¿Tu favorito este cuál era? El Boroptosaurio El Boroptosaurio Que caminaba como en cuotas ¿No? Caminaba en cuotas Y de la nada Nada Hacía lo Sí Es el dinosaurio con más Más caídas Caídas de toda la selva De todo el kingdom De todo el reino animal Tal cual Tal cual El que a mí me gustaba mucho Es el Ceuparotapus Ceuparotapus Uy, sí Que era el dinosaurio que cambiaba de piel Que se ponía color negro Después se ponía color piel Después se transformaba Tipo cambia sus ¿Qué hace? Ese es No es un tiranosaurio Ese es A mí me gustaba El 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 bicho bolita Me gustaba Ay, Franquito Atrás de la cámara Esperando que leemos el nombre Del animal Es buenísimo Está así Está esperando así Todo atento Está esperando las indicaciones Para actuar ¿Y el cuál te gustaba Franco? ¿Tu favorito cuál era? A ver, hace tu favorito Para cerrar el momento de dinosaurios El dinosaurio Lebrón James Era ese Que pica la pelota De básquet Che, te salió muy bien el sonido Me gustó Muy bueno, Franco Qué talento De la Sancom Hay que felicitarte, Franco Estuviste chusmeando acá arriba de la mesa Que hay algo para agarrar Sí, sí Estás reactivo, Franquito Ay, siéntate Vení, vamos a hablar Vení, Franquito Vamos a hablar Me saca todo el tarado Buenas gafas, eh Escuchame Vos, antes de que vengas Morte ¿Sabes con qué canción Iniciamos el programa? Me dijo el chino Que tenía una No anda ese Ya está Ponte los auriculares A ver, Franquito A ver, Franquito Espera, con culera Revienes, obvio A ver, carchaga esta canción Carchaga esta canción Atrás tiene unos pales Pero ella quiere comer el flavor Y todos somos quietos No se trancan Andamos pines Tenta de las cuatro Gran movimiento, Franquito Che, ¿habrá servilletas o algo? ¿Qué hiciste? O, o Control de aire acondicionado ¿Viste? Estás volando de la fiebre, Franquito O un Liliana Se te fue un pico de fiebre Estás volando, Fran Un Liliana, acá no hay Uf, sopló un poquito Te viene bien, ¿no? Uf Che, tenemos algo en un ratito ¿Qué tenemos? Contame Hoy tenemos una sección Tenemos algo Que tenemos algo Que tenemos algo Hoy viajamos a otro país Hoy viajamos a otro país Primero que nada Segundo La vamos a pasar muy bien ¿A nada más? No Ah, vos Yo iba a hacer una introducción Un poquito más como que Hoy nos vamos a trasladar Hacia otro continente Donde su cultura se va a impactar Directamente en nuestras bocas Y nuestras bocas Me refiero a la boca De los tres sujetos Que están sentados en esta mesa Hoy De tantas bromas con ese país De tantas bromas con ese lenguaje Nos vamos a sumergir En su cultura gastronómica Santi ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué significa? Empecemos a afinar las actuaciones Juni Le acabás de dar el cinturón negro a Morte Que es un aprendiz Que en cuatro años Logró su maestría en el taekwondo Y vos como profesor Te toca darle la noticia De que ya puedes ser maestro samurai Luz ¡Cámaraxi! ¡Morte! ¡Muy negra! ¡Cámaraxi! ¡A mí no es el chándere, chobá! ¡Cámaraxi! ¡Cámaraxi! ¡Himo! ¡Nigme! ¡Chinde! ¡Vamos a entenderla! ¡Chinda! ¡Chinda! ¿Cómo es el chándere? ¿Cómo es? ¡Chinda! 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 Amigo, qué viene Cómo se meten en la película Me encanta Si, ¿te gusta? Sobre todo a mí me gusta la traslada Amigo, bien gordo Amigo, bien gordo, te amo Amigo, ¿sabés lo que pasa? Que no hay aire, amigo Yo estoy en patalón largo Hace mucho calor acá ¿Están los dos con calor o no? Hay aire Pasa que el que nos pega directo Que es aquel Decidió romperse Decidió dejar de funcionar ¿Y sabés lo peor? Que parece que los únicos Que usamos es aire acondicionado Somos vos y yo Parece a propósito Porque llegamos al estudio Y hace calor Yo tengo un poquito de calor No tanto Pero tengo un poquito de calor El que se sienta acá atrás Antes que no sé Si es una chica o un chico Yo pregunto ¿No tenés calor Y no te quedás sordo? ¿O sorda? Porque yo llego que está El micrófono así El auricular Pero parece que Parece que está Justin Bieber Haciendo un tema Amigo grabando Que usted tiene que escuchar fuerte No entiendo Está fuerte Y hace calor No sé A mí me encantaría estar en Miami Con los pibes en Miami Hey 30 grados es calor La temperatura Che, pará En Miami En Miami En Miami es calor calor ahora ¿O no? Y para Copa América Debería estar caluroso ¿No? Para que Leonel vaya a festejar A Miami Qué tanto calor 30 grados literal 30 grados es calor En Miami 30 grados es calor 30 grados en Miami Lluvia Todos los días lluvia igual No boludo Desde miércoles Al jueves que viene Lluvia Igual Miami es un lugar Donde llueve todos los días Va a llover mucho en la Copa América ¿Ya estás queriendo decir? Uy partidos épicos Con lluvia Después de la noche Hermoso Vamos poniendo 4-1 Contra Canadá Minuto 86 Di María mete 4 goles En 4 minutos 4-1 Contra Canadá Minuto 86 4-1 Y después de Di María En la lluvia mete 4 goles 4 a 1 5-4 5-4 Tiro libre Gol Tic Chilena gol Exactamente Sin la chilena Mucha la chilena No la chilena no es nada Es un montonazo La chilena O sea Alguna vez hicieron Una chilena En cualquier lado No Nunca pude Una cama o algo Sí A ver No van a encher No van a encher Tu mar Que vea para el pasillo Porque no tiene luces No puta Como a veces una chilena No pero Le tenés que dar el tiro Para que tire para adelante ¿Cómo que para que tire para adelante? ¿Por qué hablan en chileno? Para la chilena A ver ¿Está ready? Sí ¿Qué va a hacerle gordo? Pero parate gordo ¿Cuándo viste un jugador de fútbol De la zona chilena sentado? Está Pero pensé que Que querías que lo haga Che está a punto Le tiré un centro hermano Concentrate ¿Cuándo hablas? Pedí la pelota hermano Pedíla Pedíla como si querés Pedíme Pedíme la Pasala que tiro chilena Ahí va ¿Le está avisando a los defensores Lo que va a hacer? ¿Qué tirás? Chilena voy a tirar A los defensores le estás avisando Ahí va eh A ver Va para la chilena Amigo la movilidad que tiene Franquito con la boludez Amigo Con 80 kilos menos Sos jugador de fútbol 100% Amigo O boxeador Amigo ¿Viste la flexibilidad que tenés? En serio te digo No Sos muy flexible amigo Sos una persona que Flexea Estás flexing Puto flexing Siempre camino Flexing O sea no entiendo Cuál es el concepto De flexea Porque yo no flexeo Dale amigo Son anillos de alberca Que estaban 8 por 2 euros Amigo No son anillos de alberca Son anillos de alberca Escuchame ¿Qué significa tener flexibilidad? Tener flex O sea poder Poder tirar una chilena Con tu condición Claro Es como que a Messi Le pongan una prensa encima Ustedes no se acaban de sorprender Que yo pude levantar la pata No No Ni ahí Es algo normal creo yo Si re Total 100% Total 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 No yo creo que sos una de las personas Más flexibles de conocí en mi vida Ah si Flexible Si flexible Ágil Ágil Es la palabra más que flexible No es que le estamos diciendo Ágil por ser gordo Y poder moverte Hay gente gorda que se puede mover A lo que vamos a decir Que vos tenés sobrepeso Y te moves como si no lo tuvieses Estás sumando puntos como locos Santi ¿Para qué? ¿Para un TikTok? Yo voy a dejar hablar de todo esto Porque a mí me van a empezar a pelear Porque el gordo está haciendo chistes En serio a propósito Para que me pegue Él se gana Porque no hace a propósito Si ahora la gente me la pone contra a mí Me la pone en contra a mí No terminé el mate Pero nunca ¡No lo terminé! Ay Dios Santi No te pongas mal Sabía Sabía que iba a tirar Escuchame Santi es una persona Siempre me grita o no él Siempre grita EW Santi Obvio Obvio que es mentira Obvio que Santi es muy amigo mío Y cuando estamos solos Nunca me hizo un chiste De que soy gordo Y mucho menos Peor eso no es chiste Mucho menos dijo nada de De nada De mi peso Y Nada todo bien igual No no Re ¿Estás chivando? ¿Por qué chivando? ¿Eh? Y porque Santi me Me Te agito Es culpa de Santi y todo Tu corazón está Literalmente latiendo al ¿Eh? ¿Están bien chicos? ¿Qué vas a decir Santi? Nada Nada Tranquilo Ustedes diviértanse amigo Yo total acá No jodas con eso ¿Eh? Basta Basta Franco Basta Por favor Decilo tú Tú dale Basta Chupadraga Ya sabés lo que le pasó a mi viejo No Pará amigo Basta de querer Tener TikToks amigo Cortala Ya estás bastante bien Creo yo el clips ¿No te parece? ¿Querés seguir sumando Frankito? Al pedo Al pedo No estoy haciendo nada Al pedo Franco No estoy haciendo nada Al pedo Franco Escuchame ¿No podemos hablar de la economía del país O algo más serio? No Es imposible amigo Tener un comentario clásico Que tenga que ver con la comprometida del país ¿Eh? La economía Siempre Santi toca esos temas Para hincharme las pelotas a mi nada más Para hincharte las pelotas ¿Vos decís que Santi lo único que hace Es hincharte las pelotas? Para lo único que viene Es un rol Ah bien Tienes razón Sí, sí, sí Yo ya creo que ya No puedo coordinar dos palabras Igual fueron tres equitas No pasa nada ¿Qué significa? ¿Qué estamos? ¿Qué hicimos? Tú, tú A ver, contá Fuemos a O sea, bajamos y probamos una Una barrita ¿Vieron la intro de los Simpsons? Que hay una barra verde Radioactiva Bueno, esa no fue Esa no fumamos Es un chiste Bueno, esa no fumamos Es un chiste Entonces, sí Les pido que pongan una base Vos podés rapear encima Porque estás radioactivo Yo Ah, no Listo, todo se picó Listo, se pudrió Se viene el show A ver, tenés otro bit Otro bit Este ya lo destruimos Este ya lo hicimos concha Este ya lo destruimos Este ya lo hicimos pelota Buscá Tybit No, buscá Tybit Tybit en YouTube Y clavale la que quieras A ver Tybit en YouTube No falla La puta no falla No falla ¿Vos no tenés gafas? No ¿No trajiste gafas? No No sos franco hoy entonces No necesitas gafas No entiendo No sos franquito hoy No entiendo No entender No entender Yo no entender ¿Cómo dices, Santu? ¿Qué no entendés? Yo, yo te lo explico mejor ¿Querés? ¿Qué no entendés? ¿Querés? ¿Qué no entendés? Que vos querés Vas pa' los bosques Y vos solo Te perdés ¿Qué querés? Yo te doy Vos no peinan a me das Así que vos no lo ves Vos no lo ves Metete a esa base Con toda la fase Y esta clase Que te tiro la masterclass Vos no pasás No sos audaz Es Sansulega, amigo Eres un AK y una J Tengo un AS Bailan Las hadas bailan Las hadas y las brujas bailan Yo las vi Bailan Es pollerita y tacos altos Muevese lo mazo Y en su mano Una lata de feed Bailan Bailan Las hadas bailan Las hadas y las brujas bailan Yo las vi Yo las vi Es pollerita y tacos altos Muevese lo mazo Y en su mano Tendía dos yandones Y pa' fumar Me prendí uno Pa' improvisar No quiero seguir más Esta base se me complicó No va a dejarme parar Santiago Tenés todo azul Sos el azulado Sos como un avatar Pero no dejaste de estar azulado Joe, azulado Porque te volviste azucarado Como el Dubitrem Y no es de moda Siento que rapearte incomoda Tenés que entender Que tengo traje como Edna Moda Oh shit Y te acomoda Dime barra Oh shit Loba y vos no sos mi broda Te pego con el codo Kodak Oh shit La poda Dora poda Santuto Mima podan Vos siempre tenés Tienes diferentes flow En cada beat Y me sorprende Yo siento que Tuviste 15 minutos De ser un freestyler De éxito Yo no fui freestyler Porque a mi la vida Me encaró para otro lado La agilidad mental No la usé para freestyler La agilidad mental La usé para hacer chistes Y si quiero La empiezo a usar Para rapear Y te puedo hablar Al mismo tiempo Sé que puedo rapear Y streamear Al mismo tiempo Con talento Con un movimiento Y solamente estar atento A lo que se viene Para poder ser Y estar contento Me trabé Pero vuelvo a improvisarlo Porque no soy profesional En esto Puedo avisarlo Sé narrarlo Puedo agarrarlo Y después soltarlo Tomarlo Y después vomitarlo Quebrarlo Yo creo que me voy a hacer El espacio Creo que quiero contar Una historia Creo que quiero Dejar la dedicatoria Creo que quiero Contar como el corazón La tía Porque no era mi señora Quiero explicar Que me fui a constitución A las 3 de la mañana A buscarla en una sesión Creo que Por todas estas cosas Que pasamos Le hice una canción Lo dice una canción O tu corazón Lo dice Mi forma de rapear En esta oración Lo dice que Te explico como viene La sensación Hoy es el sushi day Fuck that shit El salón Se convierte en algo japonés Ya lo ves Como en esta rima Te causa el estrés Ya sabes que Esto es más serio Fijate en esta mierda Vos fijate Lo hago en serio Vos lo ponés Lo acomodás Vos no lo ves Yo japonés Vos no lo das Lo rapeás Y no lo acomodás Yo rapeo Y te lo dejo más Que un as Y soy capaz De asar Ese asado Pero no necesito carne Porque hoy tengo pescado Lo enrollo con arroz No soy precoz Tengo tos Me tomo un prensado Ey yo Me pongo una camiseta De la costa Y parezco una nalga Te lo digo guacho No te hagas la salva Porque nadie se salva Yo estoy en el alba Y vos sos una puta friki Que le gusta el sushi Piki En el alma En el alma Sushi day Es el alba En su mano vidrio Hoy vienes el sushi day Es el sushi day Sushi Mi flow fluye Old day No me importa en esto Lo hago en negro Muy bien Que eres nigiri O que querés sashimi No me importa Vos fíjate En la moto Voy haciendo willy Wonka No de los chocolates Bate Esto flow Vos siempre te cebate Con Mi flow Más tranqui Más violento Ey yo No te hagas el loco Que yo soy La más cabrona Yo te quiero comerte No andas en mi zona Porque yo te lo explico Yo como sushi Lola Vos sos la que te atrevida Y sos al calora Lola, Lola, Lola Quito Lola maldito Lo necesito Metele tranqui Que lo vomito Y así lo aplico Casi lo equito Pero no me fui Negro sabes que rapeando Y lo hago sobre el friki Cambio el flow Y la vocecita Pa' que el muerte se alivie Por favor No creo que vos me envidie Y si me envidias No sos capaz De entender Que soy voraz Vibre La concha A mi me pica la concha La concha A mi me pica la concha La concha A mi me pica la concha La Me pica la concha Me pica la vagina Ey clitor Y te lo pongo todo en la caída Porque a mi la autoestima No se me caiga Y si se me cae No va autoestima Pa' mañana Nati peluda Nati peluso Y sin pelusa Cerrala Franco Yo se lo hundo Lo mando prosa Yo mando tubo Y se golosa Le mando nulo Mandando Le mando tan Rido Rido Mucho flow eh Bien Nati La rompiste Nati peluso Acá en suban los vidrios Hashtag Mandarín Mandarán Sushi Day En suban los vidrios Eleven de glasses Up de glasses Eleven What the fuck Gracias Gracias Frankuito Y también quería decir Que le quería mandar un saludo A quien basta A un Sharawa que en Frankuito A toda mi familia de Santa Fe Los quiero No sos de Santa Fe Pero tengo Santa Fe Para entender que Lo gané Y lo raspié Y lo cravé Che hay olor a Huelan Escuchame Yo no lo que quiero decir A Japón Lo único que quiero decir Es que me están Me decían Ah Están Están los Los chicos Están los muchachos Que aprenden a mover Hay data ahí Hoy es Sushi Day Hoy vamos a hacer sushi Estoy viendo a dos chabones Haciendo sushi De una manera muy eficaz Y profesional Y me encanta Porque Que nosotros dos Nunca en la vida Vamos a poder tener La habilidad de hacer sushi Totalmente En un futuro quizás sí Pero en este momento Yo prefiero pedirlo No hacerlo Que tacto amigo Que tienen un tacto Para tocar las cosas Y son profesionales Frankuito Claro Franco Concuerdo Coincido con tu información Si no fuesen profesionales Aquí no estarían Aquí no estarían Estarían unos aprendices Pero no son Estarían en la universidad Pero como la han terminado Nati Nati ¿Te puedo molestar un segundo? Sí Dacime ¿Puedes mandar la tandita? Nati Mandala la tandita Sí Vamos a comer sushi Ok No homie Saben Saben Lo que dicen las chicas allá Que cuando se manda la tanda Se ponen a tirar freestyle Ya lo saben Mezclamos tabaco Con hachiz Oh yeah El programa de Unicornio Santutu Y Mortedor Suban los vidrios Itarakimasu Sengu Shasukiru Mortedor Itarakimasu Itarakimasu Sanchudu Argentina Sanchendel ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo Tranquilo Sanchudu 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 Bueno Sé que muchos no entienden Pero nosotros sí Hoy vamos a Yo algún día le dije al chino Itarakimasu Y el chino me dijo Sanchudu Sanchudu Y desde ahí Armamos Es lo que tenemos hoy Entonces cuando el chino le dice eso a Santi Frankito me mira y me dice Sanchudu 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 Y acá estamos Hoy Una vez más Vamos a comer sushi Y hablar de sushi ¿Por qué? Porque se nos cantan las pijas ¿No? En resumen Arigato 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 Las caras del tutu Son buenísimas para el acto Arigato Che ¿Quieren ir a la Pará Pará Chicos Pará Explica 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 bien Porque tenemos que hacer en la introducción Como corresponde ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo hoy ¿Qué va a pasar? ¿Querés que le explique? Explica Nosotros Nos gusta el sushi Nos gusta la comida Dijémoslo ahí Al gustarnos tanto la comida Corresponde que personas profesionales De la comida Nos brinden comida Nos brinden comida En nuestro lugar de trabajo Muchachos Porque lo merecemos Porque queremos Y ese trabajo Existe Totalmente Se llama Sushi Man Y trajimos A dos de los Sushi Man Más importantes Del país A Francisco Pareco Y David López Los más importantes de Argentina Mirá Mirá la cocina que conseguimos Increíble Esto que están viendo acá Es una cámara que pusimos en la casa Ellos están en Hong Kong Ahora mismo están en su cocina Que trabajan ahí Directo de Hong Kong Tenemos una tecnología nueva Donde uno de nosotros puede aparecer Pero en realidad físicamente No está en el lugar Ellos no tienen micrófono ¿O no? Esos A ver Ustedes pueden hablar por ahí A ver Hablen Hola Hola No escuchan Si se escuchan Perfecto Perfecto Bien Che Están ¿Desde dónde están Santi y ellos conectados? Ellos están desde Hong Kong Y con la nueva tecnología que tenemos hoy Se suban los vidrios Podemos hacer que una persona O tres personas Se teletransporten Mirá A Hong Kong Nos tenemos que parar también Porque si no Si no es otra cosa ¿Cómo me queda? Pero Uní Uní Miren esto Uní Francisco, Parejo y David López Chicos Le vamos a decir Fran y David 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 ¿Está bien? ¿Te puedo decir David? Sí Underwater Sí 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 Se cae derecho Me encantó El Underwater Cabrón Francisco, levante la mano Aquí está David, levante la mano Perfecto Fran y David ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Todo bien Gracias Preséntense Tienen su espacio Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Me gustaría que nos expliquen Y nos hagan una breve introducción De lo que vamos a hacer Hoy nosotros Como Como bueno Mucho gusto Este Nosotros somos David López Y Francisco Marenco Estamos creando un emprendimiento Que se llama Sushi Fandom Y hoy vinimos a ustedes Gracias por la invitación Vinimos a preparar Un par de roles Y unos nigiri Mi compañero le ha explicado un poco Sobre lo que vamos a preparar hoy Me encanta Me encanta Ellos son medios Como que con el sushi Va, vos no tanto Vos sos más de Que no te gusta tanto el sushi raro Yo me la revanco No, no te la revancás Él cuando Él si no es un rol filadelfia Le hace cara rara ¿Ustedes son más de clásico O algo de fusión? ¿Ustedes son más del caliente? ¿Viste? A él le gusta el frito De más americano ¿Me explico? Eso es rico Es bueno Es bueno ¿Y ustedes dos? Yo no tengo mucha cultura del sushi Y con el paladar No soy tan abierto Por ejemplo El mango arriba No sé si me la banco Bueno, pero hoy te vas a bancar Lo que tenés que comer Hoy traje esta fruta Hoy traje una durian Yo como de todo No tengo drama Me gusta cualquier cosa No tengo ningún tipo de problema Si yo le doy por ejemplo Un tiempo record En el que tienen que armar un nigiri ¿En cuánto tiempo lo hacen? Un nigiri Un nigiri 30 segundos Un nigiri es súper rapidísimo Podríamos hacer así Uy, pará Yo me puedo acercar Yo me puedo acercar Yo me puedo acercar Pará Vos te mojás las manos Para que no se pegue el arroz, ¿no? Claro Porque el arroz como Contiene azúcar El vinagre Se acaba de mojar la mano Frank, si nada Sás un boludo El nigiri lo hacemos así Por ejemplo Ya, ahí está el nigiri ¿Por qué? Ustedes saben por qué Se llama nigiri esto No Uy, me encanta que me expliques todo Por favor Con el dedo meñique Sama nigiri Ah, chiquito como un nigiri Claro Si se dan cuenta No Ah Increíble Che, ¿hace cuánto hacen sushi ustedes? Yo hace Como tal Seis años más o menos Seis años ya Sí Seis años Increíble Frank también Hace un montón Qué locura ¿Cómo decidieron arrancar a hacer sushi? O sea, a practicar A aprender ¿Les gustaba mucho el sushi a ustedes también? ¿O no fue tanto por eso? En un principio No, como tanto Después fue Bueno Sabés que un cocino tiene que estar probando Viendo Viendo recetas Y viendo todo Y bueno, ahí se me fue dando Arrancás Entonces Uy, ya salió un nigiri fresco No, estoy muy emocionado Ahí tenemos Esa es la pieza más Yo, a mí me gusta ver mucho video comida Estoy todo el día viendo video comida Sí Y esta es la pieza más clásica Y en Japón yo veo De que no hay tanta variedad de rolls Con cosas arriba Sino que es más que nada eso Con diferentes pescados, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que Japón Como tal Un poquito Como para ver la historia del sushi Como tal Ellos salían a pescar Y como para mantener ese pescado Cuando volvían a la isla Porque Japón es una isla Alrededor mares Hacían arroz Y ponían el arroz cocido El pescado Y el arroz cocido Y luego se dieron cuenta Que ese arroz mismo Se podía comer Entonces mantenían el pescado Al momento de volver a la isla Ok, claro Y es por eso que es tan clásico Es arroz y pescado El pescado, nada más Nada más ¿A vos te gusta ese nigri? A mí me gusta Pero ¿No te vuelve loco? Es como que tiene mucho pescado Pero el arroz que tiene el sushi Me encanta El arroz que tiene No sé qué Lo que le pone Para que sea Y lo general es Se utiliza un vinagre de arroz Después mezclado con soja Alguna alga que es kombu Que es una alga marina ¿La textura es porque se le saca Todo el almidón, no? ¿O al revés? ¿Tiene mucho almidón? Claro, no Es un arroz de grano Más o menos mediano Un poquito redondo Ok El modelo como tal Es fortuna Bien Luego eso se lava muchas veces Cuatro, cinco veces Y después se pone a cocinar Con la misma cantidad de agua Ponemos que tenés un kilo de arroz Pones un litro de agua Un litro de agua Ok Y luego haces el vinagre como tal Lo mezclas Y queda todo meloso Bien ¿Y esta parte del salmón ¿Cuál es? Puntualmente Esta parte sería la panza Bien Esta parte sería la panza ¿Y se usa distintas partes del salmón Para distintas piezas? Sí ¿Para el nigiri se usa la panza? La panza Puedes usar también la parte de la panza Pero la cola Ok Como tal Y bueno, después tenés el lomo como tal ¿Qué es para los rolls? O no, o el lomo Podrías ser para el sashimi Ah, ok A mí me encanta el sashimi Que son piezas de pescado crudo como tal Y bueno, eso va acompañado con soja Que por lo general se come con soja Bien, perfecto ¿Y este qué pescado es? Ese es besugo Besugo Es un pescado blanco Pequeño de acá Bien Y nada ¿Tu pieza favorita de sushi? Me suena Y me gusta mucho la fusión Me gusta mucho lo dulce Me gusta lo dulce Así que trajimos algo también dulce Como para que prueben Que es una mermelada Con un acilo de batata Esto que ustedes seleccionaron para traer hoy ¿Es por lo general lo que más se consume Cuando alguien va a comer sushi? Sí, claro Ahora trajimos, por ejemplo Lo que es salmón Que la mayoría de personas que les gusta el sushi Les gusta el salmón Trajimos el furay Que esto es langostino cocido Langostino, perdón Empanizado Empanizado Pan rallado Ahí entra yo Ahí entra yo Ahí entra yo Sí, sí Y el queso crema está en la manga esa El queso crema está en la manga Para que sea más práctico Qué lindo Eso lo podría comer solo de ahí nomás Vamos hermano No sé si le gusta también un vegetariano Sí, sí Lo que sea Lo que sea Hoy estamos para todo Zanahoria encurtida Con rúcula Lo vamos a preparar Y palta Bien ¿Wasabi ahí? Wasabi también tenemos Hay wasabi Uh Esto me encanta Zanahoria encurtida ¿Qué significa? ¿Qué es? Es ¿Qué sabe coger? Es un chiste Es un chiste Es el mismo vinagre del arroz Como tal La ponemos a cocinar La dejamos como ¿Es vinagre de arroz? Claro En el vinagre La dejamos ahí Pero primero se cocina la zanahoria Se cocina Y cuando esté un poco blanda Ya se saca Se mete en el vinagre No, mirá ¿Y eso es rico así crudo? Sí, sí ¿Puedes comer uno? Pruvate uno Pruvate uno Pruvate uno ¿Cómo era tu nombre Francisco? David ahí David Escuchame David ¿Te puedo pedir un favor? Sí Uy, eso Pero eso me va a gustar Yo confío en vos, ¿eh? No, no, en serio Bueno Es rico, es rico Acorda que es una verdura No, no, no Es una verdura Es una verdura Para mí, Franco Me gustaría que pruebes Con los palitos De agarrarlo Vos que tenés tanta habilidad Con los palitos Yo tengo mucha habilidad Con palitos ¿Sabías? Es muy bueno con los palitos Uy, estaría muy bueno Es picarlos paquitos A mí también Porque no sé usarlos Yo los uso muy bien ¿Qué opinan acerca de las personas Entre paréntesis Yo Que come el sushi con la mano O con un tenedor Porque el palito le parece una Se vale Se vale con mano En Japón como tal No se utiliza el palito O sea, que el palito Es farandulero Es más formal Es para los fantasmas argentinos Él Que quiere hacerse canchero Pero mira, Frankito No, no, no ¿Tienes una pinza? Esta está complicada Y mira, Frankito, mira Listo ¿Yo puedo tener palitos? No, no Esto está increíble Eso no es una zanahoria A mí no me mienten Es radioactiva Es zanahoria, es zanahoria Es zanahoria Está increíble Es zanahoria, pero como tío Me re gustó Es vinagre con el golpe Es zanahoria No, no, me encantó Es zanahoria Es zanahoria Es zanahoria como tal Pero bueno, está encurtida ¿La agarra en el aire? Es re fuerte, no te da Escuche Yo Yo quiero hacer algo que no hice Y lo quiero hacer A ver ¿Hacer sushi? No, me voy a lavar las manos Quiere hacer uno Quiero hacer uno Yo también quiero hacer uno Sí, obvio Para enseñar y todo Sí, obvio Me encantaría saber hacer un roll La higiene siempre primero, Franco La higiene siempre primero Muy bien, Franco Bueno, esto de acá es una salsita Que tiene ajo y almendra deshidratada Capochino ¿Y esa va arriba del roll? ¿O puede ser arriba del salsín? Es un poquito picantón Del nigiri Sí, lo podés probar arriba del nigiri Arriba del roll Es más, si querés, está un nigiri Sí, sí Sí, sí Estoy para cualquiera Lo que vos quieras Ponete, ponete Sucio No, no, no Sacate los gérmenes No, no Ok, vemos como desliza el pescadito No, amigo La calabra tiene que cortar Hay técnica Hay técnica Hay técnica Hay un poco de todo acá Sí, por eso este pucho es especial Es para pescado El sushi y todo ¿Por qué? Porque en el pescado Como la carne Es bastante suave Entonces tiene que tener un solo corte Claro, no se puede corte tanto No, no Porque desmiembras Maltratan la cara ¿Vos podemos traer ese cuchillo a la cámara? Sí, obvio ¿El cuchillo es especial para esto? ¿O no? Sí, muy especial O sea, es especial Para cortar No, mirá lo que es esa faca Amigo, te atraviesa, boludo Lo que me sorprende es un sable Los símbolos japoneses que hay a los costados Horrible Ese símbolo japoneses Hace que sea muy premium A ver, clávala A ver si se toma buena Se dobla, gordo No, no Este cuchillo es especial porque Bueno, el modelo es Yanagiba Yanagiba, ok Tiene el bisel de un solo lado No sé si lo ves Sí, del fin En la caída Justamente para que no malogre El pescado del otro lado Ok Y bueno, este es un cuchillo ¿Permitís hacer un corte de esos En alguno de los pescados? ¿Me dejas? Si te lo bancás con cuchillos Ah, bueno Escuchame, a ver, proba, proba ¿Sabes los cortes que he hecho yo? Preguntale, pregúntale Él no sabe que vos te levantás Toma, tranquilo Que te levantaste a dos de cuarenta En una noche Decime si no me levanté la canicia De nada, o sea Estoy a doble mix yo, boludo Qué chiste pelotudo A ver, a ver, quiero ver tu técnica Quiero ver tu técnica Ahí va a decir Ah, hay música japonesa, claro Cuidado, cuidado, Santi Con lo que estás haciendo Es una norma blanca Santiago que tenés que... Te puede lastimar mucho él, ¿no? Ahí o ahí? Ah, no, es el fin, boludo Porque el tema es que Estos cuchillos son de derechos Por eso el bisel tiene de este lado Ok, ahí Va así Perfecto, se corta de aquel lado Tiene que ser bien finita O no tanto No, como quieras cortarla Perdón, Santi Este es tu momento A ver, Santi El especial No me haces eso No me haces eso ¿Qué haces? No, creo que así está muy malo Lo que estás haciendo Los Shishimans atrás Te están mirando con una cara De que sos un estúpido Te quieren matar ¡Chindere! Mirá, te está mirando ¡No! ¡No! ¡No me haces eso! ¿Qué me haces? ¡No, no, no, no! ¿Haces un corte? ¡Migri! Ponle, ponle roce A ver, armate un Y con eso Armate un Y con eso No, no expliques mucho Defende tu producto En vez de explicar Muy bien Mirá, mirá, mirá Rodrigo estuvo viendo Rodrigo estuvo viendo El tamaño de un Yigiri Mirá como la masa Deo gordo, deo gordo Deo gordo lo dejó ¡Qué linda pieza! ¿Tuto, a ver? Le apoya el Yigiri por encima ¡Mirálo! Un fuerte aplauso para Santi Increíble, increíble ¡Chile! El arroz le quedó bien El arroz y le quedó bien El arroz le quedó bien Yo... 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 Frankito, probás el Yigiri de tu compañero Dale Yo lo pruebo Hay wasabi Si querés lo ponemos este Tenemos wasabi No, paren, me va a dar las manos así Es muy pegajoso Le ponemos un poquito de salsa Así la probás De esta ¿Qué es eso? ¿Dónde lo sacó eso? De ajo O sea, tiene ajo Tiene almendra Y aceite de sésamo Aceite de sésamo Nunca lo escuché De aceite de sésamo Soja ¿Vos con un poquito de soja? Si querés soja Ok, me la banco Ok, soja Y ahí tenés soja si querés Ok Mirá, mirá el Yigiri que te estás comiendo de tutus El producto de tu amigo igual Se va a caer Tengo un presentimiento de que se cae Ay, no se cae Se cayó adentro de la boca de Franco ¿Cómo estuvo? Subí melán, Frankito Para, para Está muy bueno ¿Sí? Pero no, eso está increíble Es gracias a él igual Yo lo preparé en casa ese Gracias al corte No Mirá si yo llegaba maltratando el pescado con el corte Gracias Santiago Lo llamamos a vida Francisco Alpedo Si Si me traían un lomo de pescado ya estaba Ya estaba, no No, increíble ¿Probamos a hacer unos rolls o qué quieren hacer? Paren Yo quiero preguntar algo, David Sí, preguntá De 1 al 10 Con toda la cantidad de personas Y seguramente los cursos que habrán hecho Antes de arrancar esto De 1 al 10 ¿Qué tan como Lorto cortó? 9 9 No, no lo quiero matar No lo quiero matar Eso sí, no pasa nada Muchas gracias ¿Qué es un 10? Under water ¿Cortó bien? ¿Cortó bien? No olvidé que era 2 o 3 Yo también quiero hacer un mato con el cuchillo Yo también quiero hacer un mato con el cuchillo Yo también quiero hacer un mato con el cuchillo Yo también quiero hacer un mato con el cuchillo Acá tenés un corte A ver, yo creo ¿Ya tienes un corte acá? No Ah, ¿qué? ¿Lo puedo cortar con el cuchillo? ¿O lo tengo que poner en el cuchillo? No, ya está rápido Con la cuchara corta A mí me estás cagando Leíste el poder del pelotudo ¿Viste? De manipular esos cuchillos Yo quiero cortar Siempre querés ser como yo vos, ¿no? Sí, hombre Siempre querés superar Y sí, tenés los ojos celestes Yo también quiero cortar Porque toda la mina Y encima tenés un poquito más de plata que yo Así que no ¿Quién quiere todo? Todo, todo Yo mientras voy comiendo un higiri, ¿puedo? Antel guard A la hoja Para cortar Ok Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Uni Esto es muy divertido Igual supuestamente Es verdad que el arroz no toca la salsa de soja No No tiene que tocar No tiene que tocar Buenísimo, ¿eh? Buenísimo Ok, me están explicando cómo hacer el corte Y ahí está Aquí voy a aprovechar esta ahí mismo Y si se vea Ok Pero si se vea es más de un solo corte Ok, voy a... Chicos O sea, no lo vas a escuchar Sino que así ¿Así o da dos vueltas es? Es como ahí Ah, entonces yo ya lo pude haber cortado mejor Claro Ok Maltratar mucho el salmón Lo maltrataste Lo hice pelota ya Lo maltrataste, sos boludo Yo voy a manipular Y voy a hacer un nigiri De la misma forma Ustedes me tienen que calificar del 1 al 10 Leí esto Ok Ok Igual a veces lo que hacemos ¿Puedes contar un poco sobre vos, Franco? Sí Contá un poquito sobre tu historia Cómo llegaste acá Tipo, lo que hacemos normalmente es Agarrar la punta del cuchillo Eslizar agua ¡No! Para que no Esa es la punta que acaba de bajar Es un skill No se pegue Es un skill Es un skill Es tipo el cuchillo al pescado Ok ¿Entendés? Entonces, por lo general es Agarrar de acá Desde el taco, el cuchillo Sí Y darle hasta abajo Por eso justamente es tan largo A ver, a ver Quiero ver la tínica No, no, no Claro, para que sea un solo trazo Ya, ahí está Increíble Mirá vos Ahí lo tenés, Morte Ok Sacate los lentes para cortar el pescado No No, no lo quiero sacar ¿Por qué? No, para ver mejor Yo pensé que iba a saber mejor No, no Ahí está Con el salmón No, con el salmón Es lo mismo Solo corta Me gustó esa Ok Bueno Voy a intentar hacer lo que yo pueda Me mojo la punta Me mojo la punta de los dedos Me la estoy mojando La punta de los dedos Me la estoy mojando ¿Para qué? Voy a hacer esto Voy a agarrar Al bien atrevido Y revolé a rojo A la pared ¡Bum! ¿Sabes? La idea del agua ¿Para qué? Para que no se te pegue Claro, toda la mano No la punta Claro, te mojaste la punta ¿Para qué? Y ahí va Después está mal Ya se me están pegando las razas en las manos Vos tranquilo, amiga Vos tranquilo, eh Yo, dame Yo nervioso No te vas a servir Haceme caso No te vas a servir Tranquilo No te vas a servir Tranquilo Viene el momento Puntita Esta la tengo que hacer Porque ya la había hecho Me salió como el orto Salió Y voy arriba Desde ahí Queda con los dedos nada más, eh Creo que soy ahí ¿Le querés explicar un poco? Bueno, estamos acá Muy bueno el corte, eh Muy solido el corte Como el culo No, está bien Pero un poco más y acá Así sale más grande Ahí va ¿Así? Ahí sí O sea, para que salga más Lo necesito Mira, mira Amigo, creo que es el peor corte que van a ver en su vida Está muy bien, ¿o no? Si a mí me traen un líder y con esto Siento que me cagaron Sí, le pido la devolución yo Esa es la verdad Ese es el problema Esto es un problema ¿Puedo probar yo? ¿Quiero probar yo de cortar? Sí, obvio Al comienzo es normal Perdón, salve Vamos a nadar La mano con el agua Ok, estoy a cortar Bueno, bueno Me voy Nada de la pena Está bueno la ropa O sea, a ver Este, el filo es así Al revés Este lado, claro Así Y empezá de abajo hacia arriba Muy bueno, muy bueno Y Germán ¡Nale, qué canchero que está! ¡Nale, Germán! Miráme una frase japonesa antes de cortar No, no, no Shindero Dijo, a este pecado lo corto en cuatro Pela del chino Muy bueno Pero, pero ¿La forma es rara? Porque lo corté mal No, o sea Si tú ahora bien Y lo pruebas Claro Hay manigiri Le das la forma Le das la formita Y ahí ya queda Y ahí hice mi primer pieza de nigiri Ahí está O sea ¿Sabes lo que hace que nigiri? Sí Cualquier corte, digamos Que hagas Hace O sea, la forma que le des con la mano No importa Si cortas de mal el pescado Lo podés acomodar Y queda bien Dependiendo del corte A veces el corte fue muy bueno Es insalvable Es insalvable Pero, por lo general Se trata de que sea en transversal Ok Para que tenga la forma Tiene que ser más grande Claro, tiene que ser más grande ¿Y de dónde agarro? Más o menos De ahí Sí, sí Ahí va Claro, empezás de ahí Y deslizá Germán, deslizá nomás Eso, eso Naciste para esto vos Para deslizar arriba del salmone No, casi igual Muy bueno Salió mejor Salió mejor Sí Muy bien A ver, hace un corte vos Ahora, a tu velocidad Como lo hagas Quiero aprender bien ahora, boludo Una agüita Claro, mirá Ahí Agarraría acá Así Claro Pero aún arrancás de abajo Del todo El cuchillo No, mirá Es técnicas Es técnicas Claro Es muy distinta La pieza que es ahí La que agarro yo Puedes sacarlo acá También así Es como Son dos skills ¿Cuántas veces Se cortaron la mano Aprendiendo? No No, no tenía muñón No, yo no uso Es normal O sea, al comienzo Hasta que ya Le vas agarrando la mano Y todo Claro, igual como Cuando se te pega La mano al arroz También Yo me tengo que comer Ese nigiri Si, obvio Con soja A ver Porque no toca el arroz Se lo ahogó Se lo ahogó Tiene que tocar el salmón A troden La proteína Y Vos no sos muy fan del nigiri Pero está bueno Es que ese arroz Le podés poner Huasca arriba Acá Bueno, no sé Si hay El arroz espectacular No sé si hay Un trae de birra Y está Si, está bien También También Yo quiero ver Cómo hacen un roll Me gustaría ver un roll Un hueso quiero parar yo Muy bueno Un chaneprolo yo Marte Me encanta No sé lo que te cae de pared Amigo ¿Qué hemos jugado de pared? Un hermoso Gushi Que hecha como una Y tiene una mayonesa de morrón Mayonesa de morrón Con aceite de sesa Es una locura No, está increíble Vamos a preparar un roll Con esto encima Por favor Por favor Los quiero ver Listo Vamos a sentarnos Y dejamos que laburen En su lugar No, yo me voy de acá Y bueno Yo quiero verlo sentado Bueno, yo me quedo acá Porque no quiero molestar el lugar Yo voy a hacer una pregunta Antes de irme Porque quiero interactuar Un poco más con ustedes Para qué Qué fiestas o qué eventos Lo suelen llamar Un Sushi Man Y puede ser de todo A veces hay eventos De 15 años O eventos de bodas O fiestas como tal Cumpleaños ¿Cuál es el más común? Tengo una pregunta Si estoy con mis amigos En mi casa ¿Los puedo llamar Y llamar Sushi a mí? Sí, también Claro Bueno, tenemos un plan Tenemos un plan La verdad que acaban de bajar ustedes Tenemos un plan Tú estás muy impecable ¿Te gusta esta? Estás impecable ¿Se me ven acá? Sí, estás impecable Perfecto Estás impecable Che No Y cuál es la más común Un evento de amigos Es buenísimo El evento de amigos Por lo general Es el más común ¿Y cuántas piezas hacen? O sea, ¿puedes hacer Si te digo 100 piezas? Sí, fácil Por lo general Se calcula entre 10 y 15 piezas Por persona Pero vos Entonces ya vas a ver En tu caso Se calcula diferente La fórmula Claro ¿Cómo que es claro? ¿Quién es consciente? Él sabe cómo cambiar No, 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 no La segunda Te vas a surgir Claro, me dice No, no, no Te preocupaste Quedaste como Lorto No quedaste para el No quedaste para el Me jode un toque igual ¿Sí? Quiero ver cómo hacen un rol Me encantaría aprender A ver ¿Qué quieren ustedes? El de batata Y tiene acá Una salsita Vamos a hacer uno Con batata Y esto es salsa De naranja Con mayonesa ¿Salsa de naranja Con mayonesa? Sí ¿Salsa de naranja Con mayonesa? Esa salsa 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 La vi en toda la serie De cocinas Es muy común Eso no Sí La podés hacer Con muchas cosas La podés hacer Con pomelo Con maracuyá Con mango De fruta Que van encima al horror ¿Ustedes por ser sushi man Si o si les tiene que gustar Todas las piezas? No No todas ¿Cuáles son las piezas de sushi Ustedes dicen Esto es una mierda? Y No sé Pasa que es diferente El gusto de cada uno ¿Qué sé yo? La de Finlandia Con palta y salmón La típica o no Esa es la clásica Esa le tiene que gustar A todo el mundo Esa le tiene que gustar A todo el mundo Sí Esa le tiene que gustar A todo el mundo ¿Cuál estás cansado Esa es la pieza Que más cansados están de ser? Esa es la pieza más clásica Y la pieza más Que se repite siempre Claro Yo una vez me intoxiqué con sushi ¿Por qué puede ser? ¿Qué pasa? Por el pescado Que puede estar en mal estado Cuando pierde La temperatura Que sería la cadena de frío ¿Pero qué sushi comiste? No sé De un local que se llama A mí sushi Era un carrefour Leí al sushi No pude dormir De pie Y me intoxiqué ¿Qué estás haciendo ahí Dave B? Y ahora estamos haciendo un roll Que va a llevar el langostino furai Amigo, pero está cuadrado Perfecto eso Sé que te gusta a vos Bien Va a llevar queso Sí Lo vamos a cubrir con salmón Y va a llevar la miel esa Con los hilos de batata Perfecto Se coloca entonces primero El arroz en la... ¿Cómo se llama la bandejita esa? La cerilla ¿En la qué? La cerilla La cerilla es esto para hacer rolls Claro Exactamente Ahí vamos Es un palito de bambú Como tal Bien La inclinamos para que sea más práctico Igual lo puedes hacer Con las bolsitas folex Sí O con algún trapo Ok La manera no hay Cómo hacerlo ¿Te puedo hacer una pregunta David? Seguramente tengan más cultura japonesa que yo ¿Por qué se usan los palitos Los palitos de bambú Para hacer el roll? ¿Es más cómodo? Un palo de amasar Como el armador de porro Que existe igual Pero de sushi Hay de eso Podés comprar Existe Existe el armador de sushi así Pero ¿Qué opinan ustedes de los armadores esos? No Y Pasa que con este Si lo tenés que bardear Bardearlo David Sí En los japoneses No ¿Cómo? No O sea Te digo Perdón Que o sea Desde Japón Y todo esto Fue que empezaron con los bambú Aparte porque te ven más ¿Cómo? A la hora de enrolar Es más manipulable Le dan más forma Claro Le dan más forma Ya salió Y ahí estaría Y ahora le pones una salsita arriba Y ahora le ponemos una salsita arriba Y ahora le ponemos una salsita arriba Ah la concha de verdad Primero lo cortamos Todas las piezas que queramos sacar Y ya después lo Le ponemos la salsita ¿Qué me vas a decir? No Yo lo divido en cinco Era así No 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 Un bocado Y más o menos Calcularle dos dedos Dos dedos Dos dedos Ok Ah un bocadito Importante Un bocado ¿Ese lleva salmón arriba? Este lleva salmón arriba Mirá que me Mirá Yo Ay no Yo llegué a ser sushi man Sushi man Serías un gran sushi man Tengo confianza Sí amigo Yo sería el sushi man A mí por ejemplo Ahí Francisco y David Juntos sería yo David Ahí A mí bajé Me bajé el barco Venías Venías todo bien Hasta que empezaste a deslizar ese ¿Qué? Es salmón Gordo Es salmón Es salmón Esa pieza con lo Gordo cerrás el orto Que a vos el salmón No Comete una milanesa con arroz La concha de tu madre Vájate Vien ahí ¿Qué te haces el chino gordo? Ah el chino Pero el sushi no Bueno y ahí Ya estaría No me encanta No puede ser amigo Ese sí Es una locura Qué tacto boludo Y bueno Después Como te digo Cortás la empiezas Una mujer viendo este programa Se siente seducida ahora mismo Sí Por un sushi man Por un sushi man Hay mucho tacto No dejame un contacto Opa Opa No perdamos el tiempo Igual Ser sushi man Escuchame Pará No se hagan los boludos acá Se ríen Mirá como se ríen No se hagan los boludos acá Pero ser sushi man Ir a un departamento Y tener No caer Laburando Si no Tengo la experiencia De que soy sushi man ¿La hacen venir a la mina o no? No era la pregunta que les iba a hacer Pero lo tenía que hacer ¿Se levanta? ¿Se sirve? ¿Es interesante? ¿La usaron? Sí La usaron La usaron La usaron La tenías que avanzar Y sí Obvio Y sí ¿Vos Francis no me respondiste Y te estás haciendo el boludo? Se está haciendo el boludo El chico Lo que pasa es que yo estoy en pareja Está bien Ah, ok, ok, ok Está bien Sí, no Sushi Sushi man No ¿Qué está haciendo? No Esa es De naranja Sí De naranja con mayonesa Aquí le ponemos un poco ¿De naranja con mayonesa? Sí Ahora va a probar Después está mezclado Che, tiene una pinta eso Che, qué laburo Che, boludo ¿Ves lo bien que quedó? No Ay, me vas a poner Esa es batatita Sí, batata Batata Esa es una de las mejores rolls Y no puedo creer ¿No te cabe a vos tú? Tú viste Ya con la batata Yo te siento que Todo lo que me gusta arriba Me arrestó ¿Y pero qué querés comer? No, hazlo No, amigo Está asombrosamente De foto, boludo Está de foto Está asombrosamente de foto Eh Naranja con mayonesa 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 igual que sea Mariquel No No, increíble Mirá, amigo Mirá esto Los japoneses ¿Cuáles son los? Dame un top Cuatro países Top cuatro De países de mejor sushi Primero Bueno, lo dejo acá y probamos Pasa que, bueno, primero Si te gustan mucho los clásicos Japón Japón Estados Unidos En Japón En Japón Si Yo estoy probando Te tiene que gustar el sushi De Japón El sushi de Japón El posta Claro, clásico Clásico Allá no tiene ni palas el sushi Increíble Tampoco, sin palta No, prueba en este ¿Qué es el palta? No, órgano Claro Somos todos maricordios De los demás países acá Lo comen solo con chan No, amigo Lo crees No, primo ¿Cómo estás, Santu? No, está muy bueno, boludo No puedes decir que no te gusta No puedes Está bueno Está bueno No soy fan de lo del jamón Por eso, no te puedo mentir en la cara Ah, no te gusta No, no Lo voy a comer igual De verdad Le encantaría Vamos a Franco Franquito es un verdadero Vamos a Franco A ver Chicos, acá va a ser un desastre No usen mi palabra Se le cae Se le cae No, qué bien Che, está muy bien de palito, Franco A ver ¿Qué opinás? ¿Una bomba? ¿A mí? Está muy bueno Está muy bueno Es increíble ¿Cómo se llama? Y Podríamos decirle Un Passion Por así decirlo ¿Lo acabas de bautizar hoy? Sí Muy bien Estamos con el tema de los nombres Porque nosotros vamos y armamos Pero, o sea ¿Cómo funciona el sushi? ¿Por qué esto no tiene un nombre? No, no Tiene un nombre Cada rol tiene un nombre No es que nosotros como Hacemos tipo Usted Perfecto Vamos y armamos Yo pregunté Porque tal vez Tal vez existe la de que Haya un sushi man De que creen su propia pieza Eso no existe No, no, sí Sí, o sea ¿Cómo funciona el crear su propia pieza? Tú creas, o sea Por ejemplo Vas probando Te va gustando Por ejemplo A ti te gusta Si te va gustando con mango Le vas agregando mango Hay un rol que a mí me gusta mucho Que es un rol que Mira todo lo que lleva Es un rol que lleva Furay Queso y mango por dentro Y por afuera Claro Por afuera da plátano Pero el plátano es maduro Y va a naná Y ralladura de coco ¿Qué? Con Teriyaki Y todo eso Pero tú Pero me explota el culo Pero tú lo pruebas Te explota la cabeza Está bien Pero son muchos sabores Muy rico Pero es muy rico O sea Porque todos los sabores Está bien bajar el sushi con este? Está perfecto El sushi con mate La combinación Con este ¿Baja bien el sushi o no? Nunca lo probé Nunca lo probé No sé No sé Es el culpable Yo quiero un pedacito más Yo quiero probar No, me parece que no nada No, no, no Con ese de centollo ¿Qué? Hacemos uno Me encantaría probar uno con eso La verdad que sí ¿Con qué? Esto de acá es pulpa de centolla La carne de la centolla ¿El cangrejo? Explícame, tengo como si yo tuviera 12 años Centolla, ¿qué es? La centolla es como, son los crabs, se dice 12 años tengo ¿Viste Pokémon? 12 años, pobre Bueno, pero viste 12 años sin tele Y sin canal de aire No, sin carne Bueno, viste los cangrejos 12 años nunca toqué con el Plata No, viste Cangrejo no tengo Cangrejo, franco La centolla es como el hermano mayor del cangrejo ¿Te explico? Es parecido al langostino A la langosta, digo Langosta es como un cangrejo Que va al gimnasio El langosta es como un cangrejo Que va al gimnasio, boludo ¿O no? No Me segundí a este bárbaro Me dice, te queda mal como el hermano, boludo Escuchame Bueno, entonces Esa es la carne, por así decirlo La misma pulpa que va por dentro Es familia del cangrejo Exacto La carne del cangrejo, ¿qué tipo de carne es? Es una carne blanca Blanca como tal Pero no tiene el mismo sabor al pollo ¿O es parecido? No, no, no Es un sabor a mar Es un sabor a mar como tal Mmm, ok No lo probamos No lo probé Aparte tiene mayonesa Y tiene mayonesa Ok, yo confío Yo necesito Yo necesito Chequear bien esto Franquito Chequea calidad acá Yo voy a chequear calidad Yo no almorcé Yo tampoco Puedo comer otro Esto está increíble Yo no puedo comer más Esto está muy bien Está rico Franquito Hay lugares donde te venden tiraditos como tal Tiraditos Es una mezcla más fusión de Nikkei Que es simplemente la pieza del pescado El sashimi Puedes pedirlo con la salsa Con la salsa Y con los hilos de batata Sin arroz Sin alba Ah, que es O sea, el pedazo de salmón De arriba Claro Solo Hacia abajo, claro Serían como unos 8 cortes más o menos Ponemos la salsa Y ponemos hilos de batata Y listo O puede ser muchas otras cosas Puedes poner con soja Con lima Y con todas esas Porque hay un montón de cosas Que son partes del sushi Que no necesariamente Tienen que ser un círculo con arroz No, no, no Como por ejemplo O sea, el nigiri El nigiri es el claro ejemplo El nigiri es el claro ejemplo Que es la Debes sacar La petita La roja o la petita de pesca Lo que quieras Lo que sea La peja que sea La peja que sea O el marisco que quieras O sea ¿Tiene un nombre esas formas distintas del sushi? Sí Sí Dentro del sushi Como tal Por ejemplo Ahora lo que está haciendo Es con media alga Y cuando haces con alga entera Sería un futomaki Pura skill, eh Un futomaki Un futomaki por ser grande Ser mayor Sería el alga Esto está en la parte de dos El alga entera Es así Nosotros lo que hacemos Se parte la mitad Como para que sea para un rol Ahora si tú quieres hacer un futomaki Lo pones así Ya Es un futomaki El alga va por fuera Ahora entendí Me acordé Me acordé Es distinto el sabor Cambia mucho todo O sea, sí El sabor es lo mismo El tema es la textura La textura rara Que vas primero Primero probas el alga Y después el arroz Eso Cambia cuando La textura puede llegar a hacer Que me cambie mi percepción Sí Pero el sabor de algo Puede ser Porque yo he probado Es como cuando la hamburguesa Ponen abajo o arriba La hechuga del tomate Que supuestamente influye El jamón influye La salsa de tomate Y el jamón Influye Salsa de tomate Jamón Y el queso arriba Pero jamón ¿Qué estás armando? Yo estoy hablando De una napolitana No me dijiste el ejemplo De una hamburguesa De una hamburguesa Es totalmente cierto Me equivoqué yo Te pido me disculpas Te voy a dar un abrazo Sí, dame un abrazo Vos sos el mejor Te amo Y ahora Estamos haciendo esto Ahora estamos haciendo Un roll Que lleva el mismo relleno Al anterior Ya que a él no le gusta El salmón Él es medio justo Es medio otro lado Y sería Relleno de queso Con furai Y lo vamos a cubrir De palta Y después vamos a tirar De toping El topping de centolla ¿Cuál es la pieza favorita De cada uno? A mí me gusta mucho Lo dulce Así que La fusión La fusión Sí, lo dulce O sea, puede ser eso Puede ser una teriyami ¿Qué opinan del sushi Que le ponen cheddar Y pollo Y esas cosas Como la gente Eso es muy sucio ¿No? Pero si Le dijiste el nombre Le dijiste El cheddar Y se ofendió No, ya eso Es mucho, ¿no? Claro Para los gustos Cada quien No, es más Hay, hay Hacen No sé Ya hay mucho Comporo de eso Como tal Que vende Nigiri Pero de molleja Ah, de molleja De carne Lo vi Sí, lo viste Sí, lo vi en Ticoc Me salió ¿De molleja? ¿Pero probaste? No, no lo probé Tengo buena Pero está buena Puede estar buena Está buena la propuesta Interesante porque Es algo diferente, ¿no? Sí Eso puede estar bueno También probar Pero ¿Qué tal? Molleja Me están cagando a pedo Nos vamos a correr La carichiala Lo estaba puñando todo Baña Macris Franquito Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Pero vas a probar Primero este rol Y cerramos con tu review Del rol Y le agradezco A los pibes por venir Esto es Nivencia Apaga la camarita Vamos a seguir comiendo sushi Les quiero avisar Esto es así Así de simple Así se trabaja Así se trabaja Sí, obvio Pero bueno Nos tenemos que ir En un ratito Así que Franco Va a probar El último rol Esto es increíble ¿Qué cenamos Anote de nosotros? Anote de nosotros ¿Qué cenamos? Anoche cenamos sushi Es claro Anoche cenamos sushi Hicimos la previa Sí, hicimos la previa Y en el medio De cosas de sushi Dijimos Ah, mañana tenemos sushi Ahí Dijeron que no hay nada Aquí Este está intratable ¿Eso no llama Dragon algo? Evi Dragon No Evi es Sí, el langostino No, la presentación Está increíble El nombre Ok No, eso va a ser una locura No La presentación de este Che, Francisco Estás rápido Está increíble Lo que acabas de hacer No, tenés un tacto No, esperó que le guste Este muchacho Y No, no, Frank Este está haciendo Unas piezardas Frank este Lo está decorando Frank te tira skill Pero a lo loco No, mirá Mirá lo que está haciendo Es verdad que vas a hacer Un curso de sushi Franco Después de esto Che Asombrosamente El sushi Estoy empezando a comer Estoy empezando a comer sushi Más seguido Porque está re pegada No Porque no lo pago No ¿Está pagando el sushi o no? ¿Cómo vieron eso? No La full, tranquito Las tres veces 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 Que comí sushi No las pagué No, vienen muy bien Sí Franquito Las últimas tres veces Que comí sushi Yo las pagué Franquito Vamos a cerrar el día de hoy Con tu review Del Ok Chicos Señoras y señores Primero y principal Le voy a dar la mano A David Por favor Le voy a dar la mano a Francisco Chicos Muchísimas gracias por venir Este programón Estuvo increíble Me cuesta agarrarlo La putísima madre Que me parió La concha de mi madre Que falta de respeto Para Francisco Ver esto Lo que está viendo Lo armó en mi cara Y lo ya Francisco No, no, no No, no No, no Nadie te está mirando Es mi primera vez Se va a caer amigo ¿Puedes comer rápido? Ah, mirá lo empapó Loma No Chicos, muchísimas gracias Suba los videos Gracias a David Y gracias a Francisco Muchísimas gracias por venir Era obvio No, Frank Era obvio que se iba a caer Y sí, sí Jugeteó mucho Mirá como salpicó todo con soja Creo que te gustó Bueno Perfecto Gracias a todos por ver Los queremos Nos vemos mañana Con más Adiós Chao Quédense Bye Bye